Bueno, y después de este sorteo de la duda exclusiva, pasamos al último combate de esta noche. Ustedes, por favor, porque vamos con un combate de ocio a tres aspectos de tres minutos. Y tenemos en la esquina roja a Amateur. Y en las siete, un fuerte aplauso a quien es para el fútbol. Un fuerte aplauso para el fútbol. Un fuerte aplauso para el fútbol. Un fuerte aplauso para el fútbol. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 El también es una típica zona de la tierra y vamos a estar representados de los noválogos el donador Evo Corváquez que es Tira Roma ¡Bravo Paltuato! ¡Gracias! ¡Gracias!